¡Aaah! ¡No! ¡Me ha matado el bicho morado! ¡Muy buenas tardes chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y vuelvo al autobús del horror! Horror Bus 2. Y aquí te han puesto un 2 que parece un churro, ¿no? Literalmente parece un churro. En España se venden churros y porras, pues parece un churro. Welcome to Ratael. Ratael no sé si será una ciudad, un pueblo o una aldea. Y aquí hay un bicho morado que me recuerda un poco a Bitter Giggle por la forma de la oreja que se está moviendo. Una mariposa y un bicho blanco que me recuerda al bicho rojo de Shelter Obsursur. Bueno, pues vamos a darle a play, ¿no? P. Le tengo que dar a P. Pues le doy a P. Le doy a lo que quieras. Bueno, aquí estamos. Por alguna razón ya no estamos en el campo. En Horror Bus 1 era un campo. Nos persiguió un bicho rojo. Esa polilla, el mini demonio. Y ahora hemos entrado a un edificio en el que estamos en el floor 1000. En el piso 1000. O sea, estamos en una torre. Supongo que estaremos en la torre del iPhone. En la Apple Tower, quizás. Ahí está Charp, que es Stinger Flynn. Plus Blood, que parece un Jumbo Joss enfermo. Rabón, que es Bambán. Rabón, Rabonalina, Bambalina. Bolt, la polilla. Y el mini demonio. Y esto es una... cuadrados. Y esto es el Hotel Rataela. Por eso es... Este camino es para ti. Bueno, pues este camino es para ti. Pues vamos. A ver, hay botones. Ahí los gráficos grandes. Uy, se ha activado el suelo. No puedo correr. No hay sprint. Tengo que ir a patita. Ahí está Stinger Flynn. Dice... Charp keeps saying. La medusa sigue diciendo... Collect 5 pieces of paper. Eso, que agarremos 5 papeles. Mira, pues ahí hay uno. Mira, pero aquí hay mucho papel. No puedo agarrar uno de estos papeles. No puedo subirme a las mesas. No me dejan subirme a las mesas. Quiero ver lo que pone. Windows 95 pero dibujado. Mira, esto es hasta gracioso. ¿Ves? Esto es hasta gracioso. Hay que pasar por encima. Si no, no hay papel. O pasas por encima o no hay papel. ¿He pasado? Sí. Es que como no hay sonidito de... Que lo has recogido. Aquí los sonidos no se llevan. Y ya van 3. 3 papeles. 3 papeles. 3 papeles. 3 papeles. ¡Menudo gráficos! 4 papeles. Y me faltan unos papeles. Fíjate que ordenador tan chulo. Ah, y hay una foto de un dinosaurio. El dinosaurio Arlo. Keyboard. Kiss Kiss. Es que quiero leer lo que pone. Pero no me da tiempo. Boss. Me estoy mareando. A ver dónde está el papel que falta. ¿Dónde está el papel que falta? Me lo han puesto... ¿Y este espacio muerto aquí? Dios, qué gráficos tan terribles. Es que hace daño a la vista. A lo mejor el papel que falta está aquí arriba. No. Hasta que no agarremos el papel no hay... Arriba para nosotros. A ver, ¿dónde está el papel? Agarra uno de estos. Papel. Tu, 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 papel. No, la verdad es que no lo he visto. ¡Ep! ¡Epale! ¡Epale! ¡Ep! ¡Epale! Pues nada. El papel que no quiso aparecer. ¿Seguro que está dentro lo que está en esta esquina? Me puedo esperar cualquier cosa. Pues no, por aquí no está. ¡Ey, Stigger Flynn! ¿Dónde ha guardado el papel que falta? De verdad, yo no veo nada. ¿Seguro que son cinco papeles? ¿Lo tienes tú, el papel? Bueno, ya no puedo volver para atrás. Estamos en un punto sin retorno. No, ahora en serio, estoy enfadándome. ¿Dónde está el maldito papel? Tendré que pasar debajo de cada mesa. Seguro que lo he metido debajo del escritorio y por eso no lo estoy viendo, ¿sabes? Porque como no he pasado por todos los pasillos, pues no lo voy a ver. Si está debajo no lo veo. Bueno, pues nada. Vemos el paseo de la muerte. El Walking Simulator de Horror Bus 2. ¿Dónde está el papel? O sea, más no puedo andar. No, literalmente me lo estoy recorriendo absolutamente todo. Se me acaban las palabras. Y me quedo sin papel. No, pues literalmente he recorrido todos los escritorios y no hay papel. Así que no sé qué decir. Falta un papel. ¿Hay linterna o algo? Y porque no creo que el papel esté sobre una mesa, ¿no? Si no puedo subir a las mesas, ¿cómo va a estar el papel en una mesa? Será que hay unos papeles al suelo. Ostras, que pereza, ¿no? ¿Igual está bugeado esto o qué? Bueno, no tiene mucho sentido. Esto hay que poner cartel de Bob Esponja diciendo 10.000 años más tarde, porque 10.000 años más tarde que llevo aquí buscando los papeles. Tío, no puede ser. ¿Dónde están los papeles? Yo me he estado troleando y me lo estoy comiendo, pero con patatas, además. Me lo estoy comiendo, pero con patatas. ¡Ay, qué susto me he dado! El papel está... Odio los sonidos bruscos de repente, tío. Vale, pues he encontrado el papel. Después de... 6 minutos. No está mal. A ver, el cuarto secreto. ¿Qué hay aquí? Pues 3 columpios, una piscina, 3 toboganes... Monstruo triste, no toques el monstruo o te matará. Y salida. ¿Se supone que me tiene que perseguir? Los compuestos están malos. Esto no tiene ni esfuerzo. O sea... Hace poco... Ahora hablaré de este tema. Ni se mueve, tío. Está hecha mal hasta la ayuda del personaje. Bueno, ahora se mueve. ¡Ostras, corre! ¡Corre, que flipas, tío! Me voy a matar. Corre más que yo, ¿no? ¡Ostras, que si corre, tú! ¡Ostras, que si corre, tú! ¡Ostras, que si corre! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Me ha matado el bicho morado! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Me ha matado el bicho morado! ¡Hincida por meterme en un quejón! ¡Sale por reírme de que no me seguía! ¡Ah! ¡No me mates, bicho morado! Madre mía, pero me refiero a que el juego está mal hecho porque es que... O sea... Sin cariño ni esfuerzo. O sea, ¿tú te crees que si esto está vacío? Es que claro, me ha acercado a él. Entonces le he dado mucha ventaja. No ves, esta vez he salido mucho antes yo. Pringao. Esta vez he salido mucho antes y estoy haciendo el santo corre. Estado me pillas. Campeón. Ya puedes correr para pillarme. Ya puedes correr para pillarme. ¡Hadiós pringao! ¡Hadiós pringao! ¡Hadiós pringao! ¡Hadiós tristes y un bollos! Mil, piso mil a piso uno. ¡Hala! Y bajamos de la torre. ¡Hala! ¿Qué esto sigue? 501. ¡Uh! ¿Y ahora que tengo que darle a los dos botones o qué? El sonido de Garteloban-Ban, por supuesto. No esperaba menos. El sonido de Garteloban-Ban. No esperaba menos. ¡Walking Simulator! Un día tenemos que volver a jugar a Garteloban-Ban. ¡Uy! El sonido de Garteloban-Ban. Ah, está la medusa ahí. ¡Hola, medusa! Uy, que me caigo. Tenemos que volver a jugar a Garteloban-Ban, pero analizándolo a fondo. Que ya lo he hecho. Pero ahora, después de haber jugado tantos fangames y copias bastante malas, pues por ver realmente si Garteloban-Ban es tan malo como dicen algunos, o bueno, como digo yo. Que yo soy el primero que critica a Garteloban-Ban, pero es que hay gente que, no sé, que es incapaz de ver más allá. No sé, no veo nada. Es que hubo un suscriptor que se puso a increparme, que estaba... Es que dijo una expresión que no sé si existe. Criticando... Como que criticaba injustificadamente. Es que dijo una expresión muy rara que no había escuchado en mi vida. No creo ni que se pueda decir esa expresión. Pero que criticamos cosas que no hace falta criticar. Y yo, no sé, o sea, estoy jugando un juego. ¿Qué se supone que tengo que hacer en el gameplay? Hola, estoy recorriendo un pasillo blanco. Qué bonito. Hay una puerta roja en la pared. Uy, mira. Parece que se superpone la pared blanca. Qué bien queda. Me encanta. Es fascinante. ¡Ostras, por favor! Que tengo más de 30 años. Y llevo más de 20 años jugando videojuegos. Yo creo que tengo el derecho de opinar. ¡Ay! Es mi demonio. Qué susto me ha dado, tío. Lo he matado. Eso sí, lo susto que me estoy dando en esta cosa. La polilla. Hola, polilla. ¿Qué le voy a hacer? Que por ser el sonido está altísimo, tío. ¿Qué no me vais a escuchar? Supongo que tengo que subir por ahí. Ah, no, que no se puede, no se puede atravesar su muy alto. ¿Qué te va a hacer, tío? ¿Tengo que hacer que me mate o qué? ¡Ni, loco! ¡Otra vez! ¡Qué pereza! ¡Ni, loco! ¡Pero si no se podía hacer nada! ¡Qué troll! ¡Qué juego más troll! ¡Horror bus! ¡Horror vida! ¡Horror vida, chaval! Que llevo 12 minutos sufriendo con esta cosa. Bueno, pues vuelvo a recorrerme el pasillo blanco y continúo la conversación de antes. Creo que en este canal siempre he demostrado sinceridad, honestidad y más veces que menos ser respetuoso. Obviamente alguna vez se me puede sacar de quicio, puedo decir alguna palabra no malsonante, pero sí quizás más dura que otra. Pero vamos, que yo considero que suelo ser bastante constructivo en mis críticas. Y tanto con ejemplos prácticos como lógicos, indicar cómo yo mejoraría algo, ¿vale? Desde mi inexperiencia de desarrollador y eso que estoy creando un juego. Porque para el que no lo sepa, estoy creando un juego, ¿vale? Entonces creo que ahora más que nunca puedo opinar de este tema. A ver, que no me mate otra vez el diablo este feo. No voy a mirar para atrás que me mata otra vez. ¿Dónde está? ¡Y ahora no está! ¡Ahora no está! ¡Hasta el diablo! ¿Y ahora sí tengo que venir aquí con la polilla esta? ¿Qué? ¿Me tengo que subir al columpio? ¿O tengo que volver? ¿Por qué es que tengo que volver ahí a la puerta esa? Claro, creo que tengo que volver a la puerta roja que hemos visto ahí. ¿No? Vale. Pues el demonio esta vez ha ido de vacaciones. Ya me ha matado por troll. Pues nada, vuelvo para atrás. Que todo el mundo sabe que para ir para adelante primero que ir para atrás. Eso se enseña en los colegios. Bueno, pues ya está. Esta vez no me persigue nadie. Se ha bugueado. Porque el juego está perfectamente hecho y testeado. Es que de verdad que yo no pueda criticar esto. Es que ahí parece que hay algo. Creo que se ha quedado ahí bugueado. No sé por qué estoy yendo. Lo va a matar. ¿You have ready? Pero si no... Ah, bueno, mira. Por lo menos he llegado a un checkpoint. Por lo menos he llegado a un checkpoint. Es que como tuviera que volver a encontrar los cinco papeles. Y... Me da un algo. Pero bueno, pues... Esto como dice, la curiosidad mató al gato. O el diatino, eh. Que mi gato está aquí conmigo. Bueno, pues voy otra vez para allá. En este grandísimo juego que no se puede criticar. Porque es injustificadamente criticante. Me han llamado. Entiendo, por tanto, que gente como The Valen. Y voy a mencionarle. Aunque haya tenido que bloquear la palabra del canal. Porque hay gente muy pesada que me pide reaccionar a sus vídeos. Ya he visto alguno de sus vídeos. No necesito reaccionar a una persona que no tengo nada en contra de ella. Pero que se las pasa criticando a muerte. A los fans y seguidores de Garton Van Van. Y al juego en sí. O sea, ya sabemos cómo es. Le van muy bien los vídeos. Gana mucho dinero con los vídeos hablando de Garton Van Van. Porque tampoco es tonto. Obviamente. Y imagino que esta gente que a mí me dice que critico duramente. A alguien como él. Vamos, le deben martirizar diariamente. O sea, yo que intento ser una persona family friendly. Y respetar absolutamente todos los puntos de vista. Escuchar a todo el mundo. Responderte los comentarios. Me viene gente a decir que si critico injustamente. Que si critico duro. Pero ¿qué me estás contando? Mira, ahora sí que ha aparecido la piña esta. El tomate. No sé, súper raro. Hostia, el juego no tiene ni sentido. Ostras, que no sé si me sigue. El juego no tiene sentido. Bueno, noto mental no ir al fondo. Ostras, que me sigue rápido, ¿eh? No sé si saltarme hacia el más lento, ¿eh? No voy a ir al fondo que me mata el tomate, ¿eh? No voy al fondo que me mata el tomate. Ni quiero girarme, la verdad. Me da miedo. Es que no puedo sprintar. Voy lentísimo. Ostras, que es la izquierda o la derecha. ¡No! No me mates, ¿eh? ¿Zorro? ¿Qué me voy a poner a ser zorro? Exit, 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 exit. ¿Se va a cerrar una puerta? No me digas, ¿eh? No me cierres nada, ¿eh? ¡Uy! Me ha pillado y no quiero mirar, no quiero entrar. ¡Ay, mi Dios mío! ¡Bueno, el monimote rojo! Muy bien, has atrapado a los criminales. ¿Qué? ¿Qué? Voy a matarle. Puedo presionar uno. Vaya. Le he dado al uno. Han cerrado la bolilla, hay un bollo, y hay Stinger Flan. Ya tengo que decirle un dos. ¡Ah, que viene otra vez! ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡Que escojo! ¡Otra vez! Por favor, que alguien me diga que esto es... ¡Ni al suelo, por favor! ¡Ni al suelo! Además, si te equivocas de Camilo, te pone que has perdido, ¿sabes? Bueno, el ascensor de Gartrovan Van. ¡Hasta luego! ¡Hasta nunca! Bueno, si este vídeo de sufrimiento llega a 200 likes... Si se me escuchan... ¡200 likes! Para Horror Boost 3. You win, he ganado, porque soy buenísimo. Y salgo del juego. Dejo soft toys, like, subete, hasta la próxima. ¡Chao!